Evangelio y lecturas del día de hoy, jueves 18 de abril del 2024 Padre de bondad, regálanos el don de la fe y la perseverancia, para que podamos seguir a tu Hijo con fidelidad. Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo Levántate y marcha hacia el sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto, vio venir a un etíope, era un eunuco, ministro de Cándeses, reina de Etiopía e intendente del tesoro, que había ido a Jerusalén para adorar. Iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías, y le preguntó, ¿Entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? E invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era éste. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, Por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de él mismo o de otro? Felipe se puso a hablarle, y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco, Mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesárea. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Aclama al Señor, tierra entera Bendigan, pueblos, a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Aclama al Señor, tierra entera Los que temen a Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo, a Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Aclama al Señor, tierra entera Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor Aclama al Señor, tierra entera Aleluya, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas Serán todos discípulos de Dios Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios, ese ha visto al Padre En verdad, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En la primera lectura, San Lucas nos narra cómo el Evangelio se va difundiendo A partir de la pequeña comunidad de Jerusalén, se expande, primero, a Judea y Samaria Y, ahora, bajo la inspiración del Espíritu Santo, abre sus puertas hacia los demás pueblos del mundo Con el bautismo de un extranjero, un etíope Jesús, en el Evangelio, nos recuerda que la fe no es sólo una cualidad humana, sino un don del Padre Pero estamos dispuestos a acoger su gracia Jesús no nos pide un sí intelectual, sino un sí con la vida Es decir, acoger y poner en práctica su proyecto de donación y búsqueda del bien del prójimo Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María Te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo Los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón Por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados Por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos Por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración Amén Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial Por madre y reina mía Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión Mi cuerpo y mi alma Mis bienes interiores y exteriores Y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas Presentes y futuras Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí Y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado Para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad Amén San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, oh príncipe de la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén